Se hace la república, se hace de personajes célebres, se hace de bandit, se hace de personajes célebres, de gran celebridad, se hace de la república para de bandit, como yo dije, de bandit que son para integrar a Francia, para de guetos, que son para integrar a Francia, que son para respetar la lua, que son para respetar la lua francesa, que son para respetar real, que son incendiales de transporte francesa. Esto se reconoce como la república, es un personaje realmente, y bueno, es algo organizado, pero no como esta gente que ha venido, bueno, que son una cantidad de bandidos, que no respetan Francia, que no respetan la ley, que están realmente por la inseguridad, bueno, y porque les dan dinero, eso es todo, realmente la triste realidad. Quería viajar para formar parte de la inseguridad y para sabotear el país, y otros para quedarse a cara por el país. Yo soy Carlos Alberto González de Seguridad, con suечión de seguridad, con su director de investigación, con su director de laaría, con su director de la ley, 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 con su autoridad, con su director de la ley y con su director de la ley. Proyecto Mural por la Paz de Medio Oriente, Carta de los Estados Unidos.